El maestro que está acá hacia la bandera, hacia nuestra derecha, ahí está el maestro Juan Antelmo Ramírez Loyola, que fue el impulsor de todo esto, él fue realmente la idea primera que inició con esto, es más, él fue el que recolectó todo esto que ustedes pueden observar. Vamos a empezar aquí por este lado. Este es el servicio de la zorra que venturosamente ya parece que el municipio lo compra todo, pero esta parte de por aquí, quieren casi un millón de pesos, tres cuartos millones de pesos por una, aquí están unas titulares muy interesantes, y creo que es lo que no ha podido permitir que se compre todo ese servicio. Está comprando el municipio, ya lo demás es parte del municipio, más parte que una especie de tren. ¿Es propiedad privada? Es propiedad privada, todo aquí es propiedad privada, es una de las desventajas que existen. Nosotros hemos tratado de interesar a las autoridades municipales para que ellos promuevan en su calidad de gobernantes, con el poder que tienen, con la presencia legal que tienen, pues puedan propiciar que esas pinturas sean protegidas primeramente, que se llegue un acuerdo con las gentes, los dueños, digamos, de las propiedades, para que sean ellos los que las muestren, que ellos sean los que de alguna manera obtengan algún beneficio, y que, bueno, es decir, que cuiden, que se interesen por cuidar, por tener estos, ¿sí? Entonces aquí, normalmente uno de los recorridos que hicimos aquí, ahora los recorridos que hicimos en el centro de la zorra, lo iniciamos aquí en esta parte, que es donde están las pinturas del, está en un mural grande, y pasamos aquí por donde está el guardián, subimos, vamos subiendo, y llegamos hasta donde está lo que es, donde se hace la ceremonia del equinoccio. Normalmente lo estamos haciendo el 21 de marzo, en septiembre ya no lo hacemos por la gran destrucción que se ha hecho de este espacio. Se ha destruido mucho, sí, se ha destruido mucho. Empezamos haciendo la ceremonia acá arriba, acá hay una empanadita donde se hacía la ceremonia, pero iban los muchachitos a destruir, a todo, a todo iban. Después ya nos bajamos acá, pero de todas maneras, al día siguiente, los muchachitos se vienen como chivitos, nos van a ubicarnos de nuevo para otro. Entonces, últimamente ya tenemos el año antepasado.